La historia continúa y estamos aquí porque el público pide espectáculos de calidad. Música creada para tu inversión, elaborada especialmente para ti. Música Mucho el tiempo ha transcurrido, el día que te he deshizo, ya te quiero ver. Mi mundo todo, todo ha cambiado, no debes estar muy lejos. Hoy te digo ve a ver, pronto ve a ver, te necesito. Música No creo que nuestro sueño se ha terminado, no creo que nuestras vidas se hacen bailar. No hagamos de nuestro mundo me desgredamos, no hagamos de nuestro mundo me desgredamos, no hagamos de nuestro mundo me desgredamos. Música No puede ser esto así, tenemos tiempo de cambiar, ponemos nuestras manos para sí, para siempre. Música Música Mucho el tiempo ha transcurrido, el día que te he deshizo. Música 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 Música